bienvenido a buenos días cripto aquí hoy desde tulum con una persona muy 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 importante que es una de las personas más importantes en el mundo de las criptomonedas y te voy a decir por qué porque esta persona habló en youtube de bitcoin cuando costó nada más de un dólar y estoy muy 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 contento que me dio hoy la oportunidad de entrevistarlo davinci muchas gracias por aceptar mi invitación gracias por estar en el canal si gracias por tenerme hombre yo haría esto en español sabes me costaría mucho trabajo sabes sí sí gracias y primero que nada la pregunta es cómo te enteraste de bitcoin cuando estaba a un dólar y quién fue la persona que te lo contó bien por un tiempo tuve un canal de youtube desde el 2008 y yo estaba hablando de oro y plata porque me di cuenta de cómo el sistema de dinero se transfiere de los pobres a la clase media a los ricos y todo lo que hacemos hoy que los bancos nos dicen que hagamos por ejemplo haces el fondo de jubilación compras una casa crédito todo eso en realidad está mal y está diseñado para mantenerte esclavizado en el sistema y así empecé a hablar de cómo salir de la matriz básicamente de la corriente del sistema financiero y una persona decidió enviarme un mensaje uno de los youtubers me envió un mensaje diciendo oye qué piensas de esto entonces lo miré y dije esto es una estafa cierto soy un desarrollador de software bitcoin verdad exactamente si vi bitcoin y pensé que era una estafa entonces sólo dije bueno escucha te voy a demostrar que es una estafa voy a leer el código fuente porque puedo leerse más más y voy a demostrarte como esto es una estafa así que revisé el código fuente y estaba impresionado me quedé como esto no es una estafa y luego tuve que hacer un vídeo después diciendo que de vez en cuando algo aparece que hace que la gente pobre se vuelva rica porque lo compraron muy barato y este es uno de esos momentos y pensarías yo tengo mis vídeos con la éxito se llaman sí festejando y diciendo gracias por hacerme participar en este activo al principio dijeron que esto es una estafa es una ficha de juegos inútil no tiene valor me odiaban la verdad me odiaban era muy odiado por toda la comunidad de planta y oro todos pensaban que estaba loco eso es normal los visionarios siempre serán mal interpretados y las cosas visionarias no se pueden entender primero los líderes reales lo entienden luego vienen los seguidores y luego viene la multitud y luego es demasiado tarde sí exactamente porque la multitud generalmente entra porque ven a todos los demás entrando entonces como en ese punto es seguro ya no tienes que saber todo al respecto sea o no que funcione sólo existe el si ellos están haciendo tengo hacerlo yo si yo vi un vídeo de tu canal y estabas hablando sobre que algunos amigos tuyos alguna gente dijo o si entraron en un dólar y cuando llegó a cinco dólares ellos dicen no es posible de ninguna manera y luego llegó a 50 dólares y lo mismo imagina hoy estamos que hace 50 mil dólares así que que le dirías a la gente que hoy está viendo este vídeo y dice no no está ya 50 mil dólares de ninguna manera va a llegar más alto si puedo entender por qué puedes sentirte esa manera porque sabes el precio de la acción si observas el gráfico mensual son velas rectas sin parar y entonces podrías decir esto es una locura esto no tiene ningún sentido y eso es inentendible porque las finanzas normales los mercados financieros nunca han visto algo así punto y entonces por qué esto es diferente por qué es este producto en particular diferente eso es porque su objetivo no es ser otro microsoft o apple o tú sabes facebook o cualquier cosa a la que estás acostumbrado su objetivo es reemplazar todo el dinero y para que haga eso tienes que tener una capitalización de mercado en los múltiples trillones de dólares para reemplazar todo el dinero porque lo que van a tomar tomar algo de tiempo llegar allí pero a medida que pase el tiempo y vas a ver carreras masivas bull donde el precio suba directamente y luego viene abajo otra vez hasta que finalmente todo el mundo esté dentro y entonces se estabilizará pero ahora mismo hay muy pocas personas que son los que están en este mercado y por eso es que vamos a ver estas carreras masivas hacia arriba cada cuatro años hasta que básicamente la mayoría de la población en realidad haya comprado bitcoins y entonces es ahí cuando los precios comiencen a nivelarse sabes y veremos que está haciendo un movimiento lento y gradual hacia arriba tienes que entender ok que hay que hay actualmente 44 millones de millonarios 44 millones de millonarios eso significa que eso significa que no no con 44 millones de millonarios no hay suficiente bitcoin para cada millonario tiene sentido no hay suficientes bitcoins para cada millonario solo podrían tener un bitcoin así que imagina que todos los bitcoins se han perdido todos los bitcoins ya están en las carteras de las ballenas e instituciones grayscale entonces realmente hay una línea delgada para tener bitcoin así que aconsejas a la gente a tener al menos una porción de su riqueza en bitcoin o que es lo que tú dirías definitivamente creo que todo el mundo debería tener una parte de su riqueza destinada al bitcoin al menos creo yo de un 10% en este punto en el tiempo podrías decir que es una locura es un activo de alto riesgo yo no lo creo ya ya no ahora que el mosca está ahí con tesla y poniéndolo en su hoja de balance de verdad crees que se considera un activo de riesgo ahora en este momento no lo sé no lo creo y tú qué piensas si el hombre más rico del mundo compra bitcoin así que yo diría que tal vez es una buena idea él debe saber si no si exactamente y tú eres un desarrollador de software eres un desarrollador de software después te enteraste sobre bitcoin esto es una cosa pero cómo llegaste a ser eres un excelente trader tú todos los días publicas videos sobre trading configuraciones de trading incluso tú tienes una estrategia de la que hablé la de la vieja pequeña dama realmente muchas cosas con el trading como cómo fue que llegaste al trading bueno yo empecé una empresa en chile para básicamente asignar un porcentaje de la riqueza de las personas en diferentes altcoins que vi que tendrían un potencial de aumentar su valor y empecé con eso y escribí un software para automáticamente hacer trade de las monedas y en realidad no era un trade en realidad era un rebalance en base a las mejores monedas manteniéndolo para los top 5 o algo así así que siempre te mantenías en las mejores monedas y sentí que eso no era suficiente sabes entonces lo que quería hacer era un entrenamiento más avanzado entonces decidí tomar un curso sobre trading para que yo pudiera programarlo y una vez que tomé el curso aprendí lo fácil que es ganar dinero con trading y me di cuenta de que hice tanto dinero haciendo trading que no hizo sentido seguir manejando esta empresa cuando los porcentajes eran tan bajos mi parte que era la cantidad que estaba ganando el programa así que dije sabes que voy a cerrar esto y sólo voy a hacer trading así que si lo hice muy bien con la estrategia de la pequeña dama que es mi método favorito básicamente es un plan de trading al cual puedes apegarte y siempre hacerlo bien incluso no necesariamente debes usar esto con criptomonedas tú puedes usarlo con cualquier situación básicamente compra abajo y vende alto si por supuesto y si te interesa conocer esta estrategia la pondré en la parte de abajo en la descripción ahí tengo el canal de youtube de davinci y también de su sitio de internet davinci code donde puedes aprenderlo y si puedes dar clic en él y verlo ahí exactamente es gratis www.davincicode.net diagonal videos vas a aprender la estrategia de la pequeña dama que es básicamente compra abajo vende la mitad al doble y eso es todo cada vez que te duplicas vendes la mitad y ya está es una estrategia tan fácil cuando la gente la ve te das cuenta wow es tan fácil ganar dinero con eso pero por supuesto como todo requiere un poco de trabajo y si los vídeos son como en su totalidad una cantidad de alrededor de ocho horas de vídeos así que si necesitarás estudiar un poco pero una vez que te pongas en disposición te darás cuenta de lo fácil que es si eso es genial absolutamente genial y acabas de decir cómo abriste en la empresa en chile y ahora cómo llegaste a chile pues yo siempre quise irme de canadá y por el frío por los impuestos siempre solía decirle al mundo en canadá sabes yo como tú sabes pago 25% de todo lo que gano al señor bien y como esclavo paga más de 50% ahora mismo estoy pagando más de 50% en impuestos así que me gustaría actualizarme de ser esclavo y encontré entonces un lugar donde supe que podría bajar mis impuestos y también vi un futuro muy oscuro para norteamérica así que quería alejarme de eso una bomba térmica nuclear está a punto de estallar una vez que toda la impresión de dinero que se cause hiperinflación no quiero estar cerca de eso en absoluto porque va a ser un desastre por un largo tiempo un gran impacto todas las empresas la gente normal los empleados y creo que si eso avecina un peligro realmente muy grande para todos incluso si tienes bitcoins pero estás alrededor con la gente que estará siendo afectada por toda esta impresión de dinero y luego también está en latinoamérica especialmente un gran problema que la gente no entiende eso ellos piensan que todo está bien yo tengo un millón de pesos en mi cuenta bancaria pero lo que no entienden es que si ellos sólo imprimen más dinero o ellos pierden poder adquisitivo esto es lo mismo entonces el dinero se ha ido sin tú sin tú ni siquiera saberlo y eso es importante eso es por lo que deberías comprar bitcoin pero también mucho oro y plata crees que es también un buen activo para protegerte sí me gusta el oro me gusta la plata estos dos activos han estado por un largo tiempo ahí sin embargo con bitcoin ahora siendo el nuevo tipo de dinero porque es mucho más fácil transferirlo imagina intentar transferir tu oro a algún lugar del mundo los gobiernos lo interceptarían los criminales lo interceptarían bueno el mayor criminal obviamente es el gobierno así que sí se vuelve muy difícil tratar con el oro cierto así que básicamente sólo una reserva de riqueza no es un medio de transacciones pero por supuesto los bancos centrales tienen oro guardan oro y saben que deberían en el caso de que hay una pérdida de confianza que tendrán el oro para respaldar sus monedas con el fin de restablecer el sistema una vez más pero ellos no hacen eso con plata la razón es porque ellos suprimieron el precio de la plata para asegurarse que la persona promedia no se diera cuenta espera un segundo esto es dinero y no con estos pedazos de papel el precio lo indica el precio lo dice todo como sabes la gente está aquí en esta industria no por la tecnología y claro la cantidad más pequeña la cantidad más pequeña de la gente entienden realmente la tecnología detrás que hay de este genio satoshi nakamoto es o fue sin embargo por eso estudié esta tecnología blockchain y es realmente asombroso y la gente siempre piensa oh si bloque en eso es bitcoin porque bitcoin bla 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 pero no se dan cuenta de que bloqueen es mucho más grande y que hay tantas cosas que podemos ser la cadena de suministro y votando y en tantas cosas que es realmente asombroso que todo está esperándonos sabes bien ahora da vinci que compartirías para las personas especialmente de latinoamérica tú conoces su sistema monetario y sabes que está realmente mal si especialmente para los latinos que son los que sufren más porque los latinoamericanos tienen la mayoría de los países donde el gobierno imprime la mayor cantidad de dinero a base del dinero es mucho más rápido que la mayor parte de eeuu o europa así que ellos sufren mayormente bajo este sistema fiat lo ves todos los días y es común la mayor cantidad de los países son pobres así que es tan ventajoso para los latinoamericanos que realmente vean este producto volteen hacia el bitcoin úsenlo como medio de ahorro para ahorros a largo plazo no estoy hablando ya sabes tratando de hacer que sea una corrida bull el tratar de vender en la parte superior no si haces compra y hold y esperas unos 5 años 10 años 5 años tienes la garantía de obtener 10 10 x desde donde sea que comenzaste garantizado bien si ahora durante 5 años completamente puedes ver que puedes volver en el pasado cada periodo de 5 años cierto puedes verlo de 5 años a partir de ahora serás más de 10 veces más rico tiene sentido así que guardar y mantener guardar y hacer hold durante largo plazo futuro sé que es difícil porque todos los que conoces están comprando cosas increíbles mejorando en el mundo pero sabes que si tú puedes retrasar la gratitud para el futuro te beneficiarás de forma aún mayor por ejemplo incluso ahora yo estaba diciéndole a Chris no quiero venir a este viaje gastar todo este dinero porque sabes es una gran cantidad de dinero y de riqueza futura que eliminado lo sé porque pudiste haber comprado cualquier moneda pero lo sé pero a veces pienso también eso sabes la vida es realmente una locura pueden pasar tantas cosas como este lindo lugar mira dónde estás viviendo y que puedes disfrutar y es algo que nadie puede quitarte sabes me entiendes así que creo que también la vida debe tener un equilibrio entre el trabajo y la vida eso es también importante pero especialmente la gente de latinoamérica el problema es que ellos necesitan resultados rápidos lo sabes porque lo necesitan todos los días sé que esto no es como en canadá en alemania donde soy la gente guarda y guarda y guarda y tienes dinero para vivir y trabajar y aquí hay gente que vive al día sabes así que qué le dirías a alguien que quiere ganar dinero diario con una criptomoneda alguien que no tiene dinero ahora mismo cuál sería el primer paso digamos 200 dólares que sería lo que tú podrías recomendarles para que comprendan el trading es una buena pregunta yo diría que el trading no es una buena idea porque la mayoría de nosotros somos criaturas emocionales incluso yo mismo y el mercado está diseñado para manipular tus emociones en contra tuya para tomar tu dinero así que evita eso y enfócate en lo que sabes me entiendes cuál es cuál es tu especialidad para qué eres bueno qué te gusta hacer y enfócate en que te paguen en bitcoin que te paguen en criptomonedas encuentra a alguien en internet que esté dispuesto a usar tus habilidades para pagarte en bitcoin y para que tú puedas guardar eso en bitcoin para ayudarte a crecer también una criptografía de tiempo completo si ves cualquier cosa cualquier tipo de nicho de mercado que te interese tal vez el arte el arte está empezando a crecer rápidamente en el universo de las criptomonedas con nfts se podría decir que son tokens ingeniosos pero básicamente los tokens no fungibles y lo que son es básicamente podrías tener una representación digital de una obra de arte en particular y podría decir bueno espera un minuto puedo copiar eso la tengo en mi computadora pero tú no tienes los derechos para que solo tú tengas el derecho a realmente transferir a otra persona debes tener los derechos para ese movimiento que otra persona no tiene y esa es una nueva cosa como un ejemplo de tal vez alguien quien está mirando ahora es un artista y ellos no ven el futuro para su arte porque están viviendo en latinoamérica y es muy difícil compartir su arte pero encontrarás un montón de historias de éxito sobre artistas que utilizan nfts investiga así que definitivamente busquen en eso así que esta es otra manera y hay muchas otras cierto así que si estás dispuesto a tomar un tiempo y sé que es difícil porque la mayor parte está en inglés pero google translate funciona muy bien sí sí por eso yo como un alemán leyendo contenido en español porque me di cuenta y dije oh wow no hay mucha calidad en el contenido no estoy diciendo que no haya calidad pero no hay mucho contenido de calidad y como yo he estudiado blockchain entendí esto creo que tal vez sería una buena idea ayudar a estas personas en latinoamérica siempre trato de mostrarles el marco o la perspectiva sabes la macro perspectiva no sólo hoy compra esta moneda y mañana se levanta y no ves estas monedas y lo que sea yo trato de hacerles entender el todo sabes así que eso es genial pero bueno tienes algún altcoin especial para compartir lo que la gente especialmente preguntan es literalmente oye que algo podría recomendar entonces cuál crees que sería una buena inversión porque no somos asesores financieros estamos informando a la gente para que puedan usar esto para hacer su propia investigación pero qué dirías tú a la persona qué a qué proyecto crees que debería checar bueno debo decir hay muchos buenos proyectos por ahí tengo alrededor de 277 altcoins diferentes wow si he visto que crees que te llama el mensajero del altcoin si exactamente pero los de hasta arriba son con los que quieres quedarte sabes polkadot chainlink obviamente ethereum y si esos son los que quieres quedarte binance coin uniswap si también todavía tienen mucho mucho más espacio para crecer a pesar de que ya han bombeado un poco definitivamente si mires algunos de mis vídeos explica exactamente dónde comprar algunas de esas monedas que no quieres comprar hasta arriba que quieres comprar cuando están retrocediendo explico cómo buscar el retroceso donde comprar el trade de la ave maría si puedes usar el trade de ave maría también que es un 78% justo cuando estás dibujando tus niveles de fibonacci pero puedes aprender sobre eso en mi canal porque uso fibonacci prácticamente diario exactamente por eso dicen muéstrame un nuevo alto y te muestro una nueva compra exactamente eso es tan cierto es muy cierto puedes ver eso una y otra vez en el espacio de los criptos por supuesto por supuesto sí que davinci muchas gracias por esta entrevista estoy seguro de que la gente realmente la amará y espero verte de nuevo en el canal estaré aquí unos días más aquí en tulum y tú también así que veamos si podemos ayudar a más gente entre este espacio cripto sabes y si definitivamente cheque en mi canal davinci j15 puntocom es donde pueden ir al sitio web y también sólo pongan en google davinci j15 y encontrarás mi canal de youtube dejaré el enlace aquí en el canal de youtube en la descripción y también en el primer comentario y espero verte pronto de nuevo gracias gracias bye